El cantante más completo, Javiercito Dolores, Luz Ramos, salud! Éxitos y más éxitos! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, José Caya! ¡Con cariño! ¡Lo cantamos Javier Dolores! Los años se van pasando, mi vida se va cambiando ¡Ay, ay, 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 ay! La flores que he cultivado, poco a poco va marchitando ¡Eso, José! Señorita cantinella, no me pongas ese disco ¡Arriba, arriba, 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 chiquita, braquita! Y yo me encuentro ya perdido Con el corazón herido Sin llorar, sin llorar Javier, los años pasan pesa, mi esposa ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido, Javier! ¡Chupa rápido! La familia Caya Baila, baila, baila como en promesa Apurima, Cabancay ¡Chalavera! ¡Papamarca! ¡Chalavera, Chalhuanga, Curahuasi! ¡Papamarca! Sobre esa piedra red balosa No te pongas a jugar Sobre esa piedra red balosa No te pongas a jugar Porque esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar Firmación de Luisito, con cariño para ti Cuidadito con la resbalosa, no te vayas a caer con Chupetín José cuidado que te caigas, cuidado que te le resbales con la lluvia Y su esposa la señora Celestina, con cariño Para mis amigos de Aventura Andina, el Merpaz ¡Luz Ramos! ¿Cómo que Luz Ramos? Luz Ramos pues señor Allá, su madrina La madrina de los pobres ¡Ah! ¡Sue la ilusión de Tafatá! ¿Cuántas veces vine a verte? ¿Cuántas cosas hice por tu amor? En cambio tú me traicionabas Fue tipo gracia, me engañabas ¡Curre, curre, 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 que te echas! Tu labio rojo me daba besos Tu corazón solo te apreció Que mujer mala y traicionera Engañadora como tú sola Engañadora ¿A qué hora vas a bailar olviupa? En 31 estamos en Abacay ¡Feliz 50 años José Caya! Hoy acompañado de su señora esposa La señora Celestina Y sus adorados hijos La familia Tomando cerveza yo me borraché Tomando cerveza yo me borraché Delante de tu mamita Delante de tu mamita Te volví a robar No llores ingrata No llores ingrata No llores por mí Si he sido tu dueño Pronto regresaré A mi tierra que me vio nacer crecer Ayer desde la nube Yo te conocí Y ahora que me conozco Me muero por ti Solo por ti mujer Aunque tu cariño me suena a mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa no me lo da nuestro amor Solo la muerte lo borra ¡Síguele, síguele, síguele! Y aunque tu cariño no es para mí Y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa no me lo da nuestro amor Solo la muerte lo borra ¡Ahora! ¡Síguele, síguele, 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 ¿Para qué quiero la vida si tú no estás a mi lado, mi amor? De esta vida no hay otra Por eso tú soy, tú soy, upia y upia tu cerveza ¡Vamos José! ¡Vamos Celestina! ¡Vamos José! ¡Vamos Celestina! ¡La parejita de esposos! ¡Ahora sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y tú lo bailaras, tú lo gozaras! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Tú lo besaras, el ritmo cuchi 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 tú lo bailaras Tú lo bailaras, yo lo bailare El ritmo cuchi 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 me bailaras Cuchi cuchi ¿Dónde son los cuchi cuchi que le van de la madre? Ese es mi cuchi rin rin Muevete Vámonos ramos, pásame la botella Vamos Rosana, con Ayacucho Sin toro, sin toro Santa, santa ¡Feliz cumpleaños! ¡José Caia! Y su esposa, la señora Celestina Con cariño ¡Ahora sí! Soy la hoja desprendida Que del árbol se ha caído ¡Rota de brazo, salud! ¡Como soy la mala hierba! ¡Ah! ¡Todo el mundo es depresión! ¡José Caia! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Para qué te habré querido? ¡Mujeres! ¿Para qué te habré amargo? ¡Sin saber que tú eras mala! ¡Mala! Me engañaste, mentirosa ¿Para qué te habré conocido? Querido, yo me pregunto ¿Para qué miércoles me habré casado siendo chivolo todavía? Más chivo que bolo Firmación de Luisito 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 Choy ¿Pero qué Choy? Luisito está en Choy ¿Dónde están las solteritas, chiborlitos? Las solteras con cuerpos de calzadas arriba de las manos ¿Para qué te habré querido? Mujeres ¿Para qué te habré jamás? Sin llorar, sin llorar, José Sin saber que tú la maldad Anda, Dios mío Y me engañaste, mentirosa Ay, pobre mi corazón Ay, pobre mi corazón Ay, pobre mi destino ¿Para qué te habré querido? Para qué te habré querido Igual, pobre mi corazón Para qué te habré querido Ahora, para qué te habré querido Ahora, para qué te habré querido Ahora, para qué te habré querido Y la palma Arriba Arriba Y el abrazo Arriba Debo ser un idiota de llorar Por tu amor Debo ser un tonto de sufrir por tu querer No miento que no Yo lloro todo esto por ti Debo ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen Olvides a mí Hace a mi madrecita Cómo llorarme de así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Tendremos ser un idiota de llorar por su amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Un imbécil Un Un peluchín Un culebra Eso Y la mano Arriba Y el abrazo Arriba Mix, mix, mix Oye, Lula Brea Cocha Marquinita Mañana me voy Cocha Marquinita Mañana me voy Arriba Abrenme la puerta Cholita Para despedirme Con un beso Solo Dios ame Si volveré Solo Dios ame Así volveré Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Ahora Y mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana ¿Dónde estaré? Y tu padre Y tu madre Te harán casar Pero conmigo Ya no, ya no Síguele, síguele, síguele Y mañana, mañana Y mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana ¿Dónde estaré? Y tu padre Y tu madre Y tu madre Y tu madre Y tu madre ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, Oscar! ¡Oscar! ¡Calla! ¡José! ¡Calla! ¡Y su pata, Oscar! ¡Calla! ¡Eso tomas, carajo! Quería saber si estás atento, señor ¡Oye, Lupe! ¡Llévate a Calla! ¡Para Celeste! ¡Para Celeste! ¡Calla! ¡Para Celeste! ¡Calla! ¡Para Celeste! ¡Calla! Quería saber si estás atento, señor ¡¿Dónde está la familia Calla? ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡La familia Calla! ¡La familia Calla! ¡La familia Calla! ¡José Calla! ¡Pásame la botella, pues! ¡Calla! ¡Muchos machu-pichu me han dado, señor! ¡Ahora! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos de corajora! ¡Mira, mira, mira! ¡De corajora se encanto! ¡Mira, pero no se entroga! ¡Mira la cerveza que está calentando, señor! ¡Ahí hay! ¡Runa en río! ¡Mira, baila, baila! ¡Cuálaga se le está tomando la cerveza abajo! ¡No hay barco! Ahora 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 Sigue el ritmo, sigue el sabor